Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Revelan la millonaria cantidad que Cruz Azul ofrecería a Toluca por Jesús Angulo. Cruz Azul aprovecha esta temporada baja para hacerse de varias contrataciones rumbo a la apertura 2024 de la Liga Mexicana. Después de presentar al grego Giorgio Siakumakis el pasado lunes y anunciar hoy al jugador mexicano Andrés Montaño, la máquina apunta a su tercera contratación, misma que llegaría procedente de los Diablos del Toluca. De acuerdo a la información del analista deportivo Fernando Esquivel, el equipo cementero presentó una propuesta formal por Jesús Canelo Angulo tras valorar las opciones en el medio campo. Cruz Azul comenzó las gestiones por Jesús Angulo tras ofrecer un monto aproximado a los 5 millones de dólares en paquete. Transferencia neta más bonos por la totalidad del pase del futbolista mexicano. De momento Toluca no le ha dado una respuesta a la máquina ya que esperan resolver el tema de Tomás Belmonte, quien podría salir de los Diablos Rojos con dirección a Boca Juniors. Además, la escuadra escarlata analiza la situación de Juan Escobar, futbolista paraguayo, quien no tendrá exigencia médica por los próximos tres meses por cuestiones de salud. En caso de ambos elementos haría que Toluca libere plazas de jugadores no formados en México para buscar posibles refuerzos, ya sea en la defensa o en la media. En el finalizado clausura 2024 de la Liga MX, Jesús Canelo Angulo participó en 18 encuentros de los Diablos Rojos del Toluca, cosechó tres anotaciones y repartió una asistencia. Por otro lado, ¿se retira Juan Escobar? En Toluca temen por su vida, Paiva detalla su caso. La baja de Juan Escobar en la pretemporada de los Diablos Rojos del Toluca se debió a complicaciones cardíacas detectadas en las pruebas médicas de rigor aplicadas por el club escarlata, por lo que se determinó alejarlo de toda actividad física por lo menos un mes, fecha donde se le repetirá el estudio para revisar si las anomalías están aún presentes. Además de ese mes de espera, el jugador tendrá que esperar más tiempo para volver a realizar actividades de máximo esfuerzo, pues por protocolo, aunque sus estudios salgan positivos, tendrá que estar en reposo y bajo supervisión médica, así lo confirmó el entrenador de los choriceros Renato Paiva. En conferencia de prensa, el entrenador portugués pidió paciencia para el caso de Juan Escobar, pues es un tema sumamente delicado y él en lo particular ha vivido de cerca dos trágicos fallecimientos de futbolistas con problemas cardíacos. Hay que esperar un mes para repetir exámenes y después mismo que así sea y que esté todo bien, hay que esperar un poquito más porque es un protocolo que hay que respetarlo. El tema del corazón, yo he vivido dos situaciones de muerte súbita con Miklo Suiger y con Bruno Vallao, entonces una en cancha y otra después del entrenamiento y es un tema para mí muy sensible. Todo lo que es del corazón es vital, entonces como es vital, todos los cuidados son vitales, declaró el director técnico. Paiva descartó que Juan Escobar esté pensando en el retiro, pues aún falta mucho por analizar en su caso, aunque la directiva sí está revisando la posibilidad de traer a un nuevo jugador para cubrir su posible baja en el torneo venidero. Por último, Toluca sondea el fichaje de Antonio Proyo Briceño desde Las Chivas. Los Cierlos Rojos del Toluca se siguen moviendo en el mercado de fichajes rumbo al torneo Apertura 2024 de la Liga MX y ahora Renato Paiva estaría bastante interesado en la posible llegada de Antonio y Proyo Briceño como refuerzo al chorizo power. De acuerdo a información del periodista Jesús Hernández para el diario Record, los Cierlos Rojos del Toluca analizan la posibilidad de sumar a Antonio Briceño como uno de sus refuerzos para la zona baja. Antonio Briceño sería un pedido directo de Renato Paiva hacia la directiva del conjunto choricero, pues lo conoce bien de su paso por la Liga NOS de Portugal, ya que el Pollo pasó por el C.D. Ferenc y el ahora director técnico del Toluca estuvo en las inferiores del Benfica. Cabe recordar que los Diablos Rojos se encuentran necesitados de un defensa central, pues recientemente se anunció la baja de Juan Escobar por tres meses debido a que presentó problemas de salud. Si bien Antonio Briceño era uno de los líderes en la defensa de Chivas, con Fernando Gago ha tenido un papel de revulsivo, pues la central titular está armada por Jesús Orozco Chiquete y Gilberto Altiva Sepúlveda. En el torneo Antonio Briceño disputó un total de 16 partidos, acumulando 791 minutos de juego y somando dos goles y una asistencia.